Lo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla son letras. Ahora bien, eso no es lo que la computadora está mirando, porque el teclado observa cada tecla que yo presiono. Por ejemplo, cuando presiono la tecla N, dentro del teclado hay un mapa lleno de informaciones que enumera un valor binario para cada tecla. Un ejemplo. Digamos que el valor de N es 11010010. Esto que ustedes están viendo ahora mismo son bits, dígitos binarios. ¿Qué es con lo que la computadora trabaja? Ese valor binario, el teclado lo envía al CPU, a la unidad central de procesamiento que está aquí dentro, la cual procesa esos datos o, en otras palabras, este valor binario es una instrucción enviada al CPU y como resultado de esa instrucción o valor binario, en la pantalla se muestra la letra N y así sucesivamente existen diferentes valores para las letras C, D, todas, y también para los números y símbolos. El mismo proceso aplica para el mouse o ratón, el cual detecta cada movimiento que yo hago y eso genera un valor binario para ser representado en la pantalla. Este valor binario, el de A, un ejemplo, o la forma en que normalmente se llama datos, se encuentra en la memoria RAM en este momento. Pero si yo hago clic en guardar, esos datos se guardan en el almacenamiento permanente, o sea, en la unidad de disco de mi computadora. En otras palabras, este documento de web llamado nuevo, con toda esa información, se almacena en mi unidad de disco como un montón de bits. Vamos a ver aquí, un capacitor en la memoria RAM es demasiado pequeño, están dentro aquí, para ser visible. Y cada uno es un bit, que representa un 1 o un 0. Ya cuando pasan al disco duro, si el disco es tipo HDD, entonces esos bits, 1 o 0, están almacenados ahí en forma de carga magnética. Pero si el disco es tipo SSD, ahí están en chips de memoria. Pero la idea es que esos valores binarios que están almacenados en mi unidad de disco, están representados, por ejemplo, en un video que usted esté viendo en la computadora. O esos valores pueden ser representados en un video de YouTube, o un video en la televisión. O en un juego que mi hijo esté jugando en el Playstation, o en Nintendo Switch. Los bits también se representan en las aplicaciones de su teléfono, o en una llamada, o en una llamada que usted recibe. Usted, me imagino que usted ha escuchado el término de bits para la velocidad de internet. Por ejemplo, esta velocidad es de 100 megabits por segundo. Los megabits por segundo son unidades de medida para el ancho de la banda y el rendimiento de la red. Se utilizan para mostrar qué tan rápida es una red o conexión a internet. Cada megabits por segundo representa la capacidad de transferir un millón de bits por segundo. O aproximadamente una foto pequeña por segundo. En resumen, los bits son dígitos binario, uno o cero. Están encendidos o apagados. Almacenados físicamente en sus dispositivos, como computadora, teléfono, televisores inteligentes, sistema de juego, cámara, o un CD que ya no se usa, una tarjeta de memoria, una memoria USB, etc. Y se representan de diferentes formas, como en video, imagen, letras en el monitor, en un juego, una llamada telefónica. Y la red de informática es utilizada para mover esos bits que están ahí dentro y necesitan ser movidos de un dispositivo a otro dispositivo a través de la red o el internet. Este fue el día uno de este curso en redes. Vamos a verlo en el próximo video, que viene siendo el día número dos. No olviden suscribirse a este canal y nos vemos.